Vamos a contarle a la gente este estreno de Movistar. Este comienza mañana, este comercial. ¿Ah, sí? Sí, sí, es nuevito, nuevito. Esto lo hizo la agencia Younger Ravinkam para Movistar. Se va a poder ver a partir de mañana las distintas señales de cable, de televisión abierta. Dura 40 segundos. Estuvo a cargo de Martín Mercado en la dirección general creativa. Y cuenta la historia de un... se ve a una señorita... ¿Qué edad tendrá esa chica? No sé, usted se queda más con la cegada de más que yo. Veinte años. Vean. Vamos a darle veinte años. Una cosa muy bucólica, muy campiña, al lado de un arroyo, con una manta, ¿sí? Con un vestido muy ingenuo. Está haciendo el chistón. Sí, parece una cenicienta, digamos, ¿no? Es como la cenicienta. Estamos en una época de verdad. De hecho, fíjese que allá hay un sombrero, que debe ser el de la chica, con unas manzanas dentro. La chica es pelirroja. Sí, pelirroja. Colorada. Bueno, en el documento si le ponen color de pelo no le ponen colorado. Le ponen castaño, cura, castaño... Así, cariñosamente se le dice colorada. Pelirroja. Este, y baja una araña, ¿no? La araña pollito de las grandes peludas. Baja de un pino. Baja de un pino y chan, chan. Que está muy bien tratada porque la araña pollito gigante, como dice la araña pollito, ¿no? Este, pasa como si fuera por delante de la cámara. Tengo unas lágrimas en los ojos. Sí, no lloré más. Este, la araña de pollito pasa caminando, la chica... Por la lente de la cámara. Exactamente. Pasa por el lado del pie desnudo de la niña. Sí. Se acerca hacia la mano y tiene la mala suerte de pisar un celular que tiene la chica. Y ahí comienza el comercial. Exacto. La chica grita y comienza el diálogo entre la araña. Que está buenísimo, el acento de la araña. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Empieza el diálogo entre la araña y la chica. Esto es para vender, que no lo dijimos, internet gratis por el celular. Sí, está claro. Vamos escuchando el aviso de este comercial que se estrena mañana, Movistar, denominado Araña. Ahora tiene una modorra, exacto. Solo sé cómo va a dormir ahí. Ahí pisó. ¿Qué? ¡Si es gratis la internet! Esa es la araña. Esa es la cara que vos cuando me enteré que era gratis. Ahora podés navegar ya de R, PLR, FR.com.ar y si querés nos vamos a un tenedor libre. Te cuento todo. En la comunidad de Movistar, Mariano, 16 de septiembre. Y después a solo 29 pesos por la comunidad montina. Sí, no sé si correntino o paraguaya, ¿no? Que en realidad tiene bastante parecida la tonada. Correntina me parece. Pero bueno, este aviso es realmente muy simpático. Donde la araña, sin querer, prende el celular y con sus patitas empieza... Y la chica, él cree que lo está gritando porque está gastando el celular y la chica está gritando obviamente porque está con la araña, ¿no? Muy lindo aviso, muy... Sabe por qué está tan bien tratado, ¿no? Sabe qué productora lo filmó, ¿no? No. La productora de Puenso. Ah, bueno, Luis Puenso, sí. Sí, exacto. Y la dirigió Pepe Puenso. O sea, él le queda todo en familia. Claro, debe ser el hijo del viejo Puenso. Exactamente. Puenso Hermano se llama la... ¿La productora? Sí. ¿En serio? No, no, en serio, en serio. Tiene nombre tipo Almacén Viejo.